Importantes noticias entregó el alcalde de Ocaña para la comunidad, como lo es el inicio de las pavimentaciones en varias vías principales del municipio. En un tiempo no superior a 15 días iniciamos ya obras en estos trayectos, estamos en proceso de adjudicación la caminata o escalinata hacia nuestro monumento de Cristo Rey, que también en menos de 15 días estará adjudicado. También otra buena noticia, ya inicia ahora la vía alterna a la cárcel de Ocaña, el día de mañana ya tendremos maquinaria realizando trabajos de pavimentación de esta importante vía. Ya tenemos en el 90% la pavimentación de la vía aledaña al colegio, a la iglesia de Fátima, al parque de Fátima, con el que habíamos presentado muchas dificultades administrativas, pero ya va a ser una realidad para el uso, el disfrute y el goce de todos los ocañeros. Anunciar también que será una realidad la pavimentación de la calle de la Regina, de Regina Entrada hacia el Dulce Nombre, que será una realidad la pavimentación de lo que llamamos la calle de la Jalea, que conecta a Camilo Torres con el sector del lago, que será una realidad la recuperación de la vía del puente de Santa Eudosia, este cercano al cementerio central donde tenemos hundimiento de banca y cuando tenemos problemas de invierno se genera el riesgo de colapso. Muy contentos. El mandatario solicitó la colaboración y paciencia de la población cuando se dé inicio a los trabajos porque se presentarán algunos cierres y desvíos viales. Gracias por ver el video.